Cococho estaba tirado escuchando en la plaza al pasto crecer y tenía una gorra muy coqueta que junto con su chaqueta su novia le regaló y cocochito nada quería con el laburito nada quería como si fuera esto un delito y siempre 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 le decían cococho esta no es vida tu vas a terminar mal y siempre 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 le decían cococho esta no es vida tu vas a terminar mal Cococho tenía tatuado en su brazo derecho una linda sirena y le gustaba irse a la rambla sentarse en una roca y fumar mirando el mar y cocochito nada quería con el laburito nada quería como si fuera esto un delito y siempre 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 le decían cococho esta no es vida tu vas a terminar mal y siempre 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 le decían cococho esta no es vida tu vas a terminar mal y como siempre 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 lo que pasa cuando se habla de desgracia llega ella sin llamar y lo secaron y lo secaron tanto a cococho que un amigo de su madre un empleo le consiguió y cocochito nada quería con el laburito nada quería como si fuera esto un delito y siempre 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 y siempre 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 le decían cococho esta no es vida tu vas a terminar mal Así, termina malo, no, termina malo Me huvi, termina malo Aman la música los dos El Kurt de Henrik, Sierra Bartók Entre las mesas se miran Y saben que todo está bien Hay mucha gente en ese bar Parece un lago en la selva Donde todas las especies van a calmar su sed Y entre corazones musicales Son de más las palabras Y cara a cara ya están los dos En una mesa, en un rincón El boliche que explota Y ellos mirándose Ya la cortina, el bar bajó Solo están ellos y otros dos Afuera la calle está fría La luna ya se ocultó Y entre corazones musicales Son de más Las palabras Las palabras ¡Vean a ver! ¡Vean a ver! Gracias por ver el video 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 Atacar la ciudad La polca que se interrumpió Grito el dolor Pobre canto Oh 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 No, 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 no Música Siguiendo el consejo mejor, cerro la puerta despacio, miro la casita al pasar, la tibieza de la mañana, el rocío mojando los pastos, su vestido naranja flotando, ella va. Música La carretera la recibió, con sus brillos y espejismos, dejando atrás su bequelo, camino lento con decisión, como si fuera alguna parte, como si alguien la esperara. Con su vientre de embarazada, ella va. Música Nada que diga porque está ahí, solo ella con su barriga, despuntando el atardecer, habitante de la carretera. Mirando su figura deforme, imaginando o no su destino, ella va. Música Tequilili, toma uno. Música 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 Me acompañará No estaría yo aquí así No estaría yo así acá No estaría yo aquí así Tan solo Si el diablo Me acompañará Mi bote no haría tanta agua No me hundiría ya que así Mi bote no haría tanta agua Tanto frío, tanto blanco Tanto frío, tanto blanco Tequilí 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 . Mi cardenal colorado Y lo escuché Lo compré con comida y con jaula Culpándome Yo que nunca tuve animales Nunca tuve un regalo Algo extraño pasó conmigo Algo extraño Algo extraño Puse la jaula en la cocina Donde daba el sol Aprendimos a conocernos Cocinando mi arroz Pesadillas tuve una noche En una visión Había un monte que ardía Y allí estaba yo Como si fueran mis ojos Como si fuera mi piel El fuego en el monte crujía Yo volaba Yo volaba lejos de ahí Limpiando la jaula un día Pues que pasó Mi cardenal colorado De pronto cantó Sentí que todo cambiaba Que ya no era yo Su canto hechizado me llevaba A otra dimensión A otra dimensión Y entonces tuve dos alas Tuve toda la intuición De saber flotar en el aire De saber flotar en el aire Y elevarme Y alejarme Y lejos de mí Y en la hora de la siesta Se oye cantar Y todo el que está durmiendo Empieza a viajar Por los caminos del indio Por Valledal Sobrevolando praderas Y jacarandas La bandada cruza el cielo El sol es ya un candil En la choza el brujo sonríe Y la tarde Ya la tarde Y sañil La bandada cruza el cielo La bandada cruza el cielo Y en la hora de la siesta La bandada cruza el cielo La bandada cruza el cielo Un infantil Y en la hora de la siesta De saber flotar en el aire Estarulando praderas Chau. Chau. Chau, chau. ¡Gracias! 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 Y entonces pienso cosas raras al pasear Invento frases, melodías Me llegan voces de otro tiempo Son los que vienen desde muy lejos ¿Cómo se dan con los viejos jefes? Danza con los viejos jefes Danza con los viejos jefes Danza con los viejos jefes Ya lo siento venir, ya lo siento llegar Ya lo siento venir, ya lo siento llegar El estallido que retumba en todo el aire El tambor más profundo suena Las nubes acechan el horizonte El castigo donde fauna y flora Todos los misterios del mundo Todos los miedos juntos Salen al borde del camino Esperando el temporal Donde, ¿donde? Ya lo siento venir, ya lo siento llegar Ya lo siento venir, ya lo siento llegar El toro del color se sobreexcita, los ecos gritan al viento No hay nada que creas aseguro, ni refugio ni fortaleza Todos los misterios del mundo, todos los miedos juntos Salen al borde del camino, esperando el temporal Nada respeta esta furia, nada la calma y sola se irá Eligirá el momento para venirse y para marchar El estallido que retumba en todo el aire, el tambor más profundo suena El tono del color se sobreexcita, el castigo de hombre, fauna y flora Todos los misterios del mundo, todos los miedos juntos Salen al borde del camino, esperando el temporal Oooo 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 The little lion, the little lion, the little lion Ya lo siento venir, ya lo siento llegar Ya lo siento venir, ya lo siento llegar Ya lo siento venir, ya lo siento llegar Vos sos la que vive al lado Hace tiempo que te vengo junando Tu cuerpo me llama Todo en ti me alza Vos sos la que vive al lado Casi casi que vivimos pegados En la noche cuando vuelvo Veo tu cuarto con luz Y espero, espero poder robar un poco de tu intimidad Pequeños detalles de tu cuerpo que se dejen ver Un asaltante queda forma y modela su plan Disparo caliente queda blanco solo contigo Vos sos la que vive al lado Y hace tiempo que yo te sigo Me arrastro El barrio quiere los secretos De sus vecinos de los de al lado Y en la mañana cuando todo vuelve a funcionar Adormilada y bañada yo te vuelvo a ver Todo el mundo en la parada Todo el mundo en la parada y no te puedo hablar Otro día paralelo a ti Y al lado vos sos La que vive al lado Vos sos 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 En el último borbollón a la salida Se sumó La película no le gustó Lo cansó, lo aburrió Siento algo parecido al sopor Por las calles de ámbulo Sin dirección En un boliche se metió Coca-Cola pidió Y ahí quedó ¿Cómo escapar De esa soledad? Se preguntaba Y se amargaba La vida transcurría igual Y se alejaba de su ideal De feroz aventurero audaz A burocrata ejemplar Sus ojos soñadores de exóticos parajes sin conquistar De la más hermosa mujer Llenándolo de felicidad Llenándolo de felicidad ¡Va a ser! ¡Va a ser! ¡Va a ser! Gracias por ver el video.